Bien amigos, nos plaza recibir en el espacio estelar del día para compartir el cafecito a dos diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Karen Ricardo y Orlando Espinosa. No crean ustedes que ellos van a cantar aquí al unísono, porque todo el mundo sabe que Karen respalda al presidente Danilo Medina y que Orlando Espinosa respalda al expresidente Leónel Fernández, presidente del partido. Gracias. Gracias. Pero quién sabe si hasta cantan al unísono, porque vamos a comenzar esta conversación pidiéndoles que nos digan si es verdad que lo de si las primarias son abiertas y son cerradas es lo más importante y si eso es tan crucial y tan determinante para la vida política de este país. Vamos a comenzar con Karen. Bueno, muy buenos días. Gracias. Les diré que en nuestra humilde experiencia que nos tocó presidir esa comisión casi durante dos años y una comisión bicameral, pues ahí pudimos darnos cuenta de la deficiencia que tenían los partidos políticos en la República Dominicana. Cuando digo los partidos políticos, hablo de todos por igual. Y hasta qué punto se pueden transparentar o no la vida interna de los partidos y la democracia de los partidos. Y aunque eso no es lo más importante de la ley de partidos políticos, pero no deja de ser de las cosas importantes de una ley de partidos políticos. O sea, hablar de las primarias es un tema de poder, es un tema de transparencia, es un tema de igualdad. Y resulta que si no garantizamos eso en los partidos, en la ley de partidos políticos, entonces ¿qué estaremos haciendo? Estaremos estructurando por qué usted tiene derecho a ser miembro de un partido, cuáles son los requisitos que usted tiene que tener, cómo se tiene que mantener, pero luego si le toca o si usted deseara tener una posición, tiene que esperar a ver qué los dueños, qué la cúpula de ese partido, pues le sea a usted de su agrado o qué vínculo tenga usted con ellos para usted ser designados o para usted ser bien votados o bien valorados o ponderados en alguna oportunidad. Entonces estaríamos trabajando lo mismo si no regulamos las primarias en los partidos políticos. Entonces nosotros no estaríamos hablando nunca de renovación, de cambio, de alternabilidad dentro de los partidos políticos del sistema de nuestro país. Leónel Fernández o su grupo le teme a que con primarias abiertas el gobierno que tiene muchos recursos y los usa en procesos electorales, compre gente de otro partido o sin partido para que voten dentro del PDD. Y los seguidores de Danilo temen, según lo que me han expresado algunos a mí, a unas primarias cerradas con el padrón del PDD controlado por el secretario de organización que se llama nada menos que Felipe Bautista. Eso es así. Bueno, como la pregunta es para mí, pues yo le voy a decir lo siguiente. Karen Ricardo le puede decir a usted que no quisiera volver a verse en una elección donde el padrón fuera manejado de la forma que es manejado en nuestro partido. O sea, si es al pueblo que yo le voy a temer, dicho sea de paso, yo seré representante del pueblo. Entonces lo que ellos decidan es lo que yo acepto. Y el padrón de nuestro partido tiene dos millones setecientos ochenta y tres mil miembros. Los que votan en el PDD. Pero exactamente dónde están, cuáles son, a dónde se reúnen, a quién yo le toco la puerta. Entonces estamos hablando de lo mismo. Es no llamarnos más engaños, es atrevernos a dar ese paso, atrevernos a darnos ese paso y someternos al escrutinio de los que digan que sí, que quieren votar por ti y de los que digan que no, sin que tú los manejes, sin que tú los lleves, sin que tú los dirijas. Diputado Espinosa, ¿cuál es su posición? Las dos preguntas. Lo primero es que mi compañera amiga y hermana Karen, que tiene mucha experiencia ya. Como eso pasamos a la mano. Sí, sí, sí. El vejilazo viene. En el manejo de este asunto, porque ella ha percibido por muchos años la comisión permanente de Juntas Central Electoral en la Cámara de Diputados y manejó en una comisión bicameral este asunto. Eso la ha obligado a prepararse en este aspecto. Yo les respeto mucho en ese sentido. Pero mi compañera Karen ha enfocado la parte política. El doctor Leonel Fernández no está opuesto a las primarias abiertas por un aspecto político, sino por un aspecto legal, de respecto a la Constitución de la República. No, a nosotros no nos preocupa si fueran abiertas o cerradas. Tanto las abiertas como las cerradas, plasmadas en una ley, chocan con la Constitución de la República. Mire, Uchi, los abogados muchas veces usamos el estribillo, el cliché de decir lo que piensa, lo que siente el legislador. Pero eso lo usamos para sorprender. Nunca investigamos en una ley, en una reforma, en una Constitución, qué pensó el legislador. Yo me he tomado ese tiempo. Pero lo que vale no es lo que haya pensado, es lo que haya dejado escrito. Pero eso es producto de una discusión y de un pensamiento. Por ejemplo, si usted toma el dos par de siete y usted oye las discusiones que se dieron ahí, ¿y por qué el dos par de siete? El artículo 277 de la Constitución. Pero si usted ve por qué en el 2010 el legislador... ¿Qué plantea ese artículo? Bueno, yo no hasta lo puedo leer, porque aquí han dicho cosas. Si usted lo lee, no hay que buscar ningún experto. Yo lo tengo aquí. Si tú me aprendes, te lo puedo leer. Vamos, vamos. Si no es largo, ¿verdad? Sí, 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 sí. El problema es muy largo, ni de acuerdo. Te dice que la aprobación de la ley de partido con las primarias violaría ese artículo. Exacto. Exacto. Mire, todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la Corte irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio de control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas a procedimientos que determine la ley que rija la materia. Entonces, eso te hace ver que en la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, ya trató eso. Y después de eso, en el 2007, el Tribunal Superior Electoral. Algunos dicen que eso no lo trató el Tribunal Constitucional, porque fue con la Constitución anterior a la del 2010. Somos inteligencia en alquiler. Se han alquilado inteligencia para decir eso, es más, voy más lejos. No, 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 pero... Se han estado inteligencia para reunir grupos de partidos, por ejemplo, al grupo de Karen, para reunirlo, y darle charla de que eso no es una... Y entre 70, 80, 90 personas que tienen información jurídica profunda, pues eso se puede creer. Entonces, lo que hay es como si fuéramos vagos, sacando el conejito del sombrero y la gente cree que es verdad que en ese sombrero había un conejito. Eso está pasando con el manejo de este... Miren, en el 2010, producto de una discusión del trabajo, del cúmulo de trabajo que tenía, que iba a tener la Junta Central Electoral para las elecciones del 12 y el del 16, en el 16, en el 20, es que van a ser separadas de nuevo las elecciones, porque hasta el 10, recuérdense, que eran primero las congresuales municipales y luego las presidenciales. El Congreso, en esa reforma, decidió unificarla. Y cuando estaban discutiendo esa unificación, llegaron a la conclusión de que era mucho trabajo para la Junta Central Electoral. Y la dividieron, una división no tan larga, relativamente corta. ¿Y cuál era la razón? La razón era que era demasiado trabajo para la Junta Central Electoral. Pero ahora es que hay trabajo, ¿cómo se ha dos separados? ¿Qué pasa ahora? Ahora son el mismo día, con padrón abierto. Entonces, es una contradicción al discurso de los legisladores que hoy están pidiendo primarias simultáneas. Tú dijiste que tú eres abogado. Hay abogado para todas las posiciones. Es decir, aquí tenemos un juicio y hay uno que defiende a la familia de la víctima y el otro que defiende al victimario. Y cada uno tiene argumentos, leyes, artículos y constitución de sobra. Es decir, que cuando tú dices que los abogados saben, bueno, eso depende. Pero yo voy más lejos, Uchi. Un abogado es un científico, es un artista también. Tú puedes poner un abogado de un lado del estrado y luego cambiarlo para el otro si el colegio lo permitiera y te hace el mismo papel. De modo que yo pienso, por eso esta parte es la tu censo. Esto es para estar interpretándolo. Esto es para la explicación literal. Bueno, Karen, ¿qué tú opinas sobre ese tema? Porque algunos alegan que la propia constitución del 2010 por primera vez aborda el tema de los partidos políticos que no se abordaba en constituciones anteriores con dos aspectos. Uno, el de garantizar la transparencia y otro garantizar la democracia interna que tiene que ser regulado por el Congreso Nacional. Sobre esa discusión jurídica que muchos entendemos que quizás no es lo más importante sino la discusión política, ¿cuál es tu opinión? Esa misma. O sea, es que no quieren soltar. No quieren soltar el poder ninguno de los partidos políticos. Son 26 partidos políticos que tienen la República Dominicana. Si el poder interno, ¿tú te refieres? El poder interno, el poder interno. El manejo que tiene la cúpula de decidir quiénes son las personas que van a los puestos de dirección y quiénes son los que van a las boletas. Es que no importa lo que usted entienda, no importa el respeto que usted se haya ganado ante una población para ser elegido, para ser electo, si usted no tiene ahí el padrino, la madrina necesaria, suficiente para que digan, sí, déjela pasar o sí, déjelo pasar. O sea, es una realidad que pasa en el partido más pequeño de nuestro país, como en el más grande. Entonces nosotros que tuvimos la experiencia extraordinaria de ver, de poder palpar lo que hay en el sistema de todos esos partidos políticos, que tuvimos 14 proyectos que los bajamos a 11 y de 11 a 6 y después los sintetizamos en uno, nos dimos cuenta de una vez y por todas, hablando de un voto obligatorio, hablando de modificar la constitución, ¿cómo podíamos sanar esta crisis que tienen los partidos políticos? ¿Dónde se determina de cuál va a ser el presidente y el secretario general de un partido? O en un aposento, o en una sala, o en una oficina. Ahí es que se determina. Entonces, ¿cuándo va a ser que los partidos políticos que están llamados a salvar la democracia del país, a trabajar en democracia, van a ser democráticos internamente? Que siendo instrumentos de la democracia, son los primeros que deberían practicar. Exactamente. Entonces, el moderno acaba de dar el ejemplo extraordinario para usted entender por qué no seguir con padrones supuestamente cerrados. Acaba de dar el ejemplo. ¿A qué te refieres? Un líder dice, mi hija va para acá, y el otro dice, mi amigo, lo que fuere, va para el otro lado. Y los demás vicepresidentes, ¿quiénes son? Tantos míos, tantos tuyos. Entonces, al final de cuentas, ¿se expresó el cerrado? ¿Se expresó realmente el miembro? ¿Tuvo libertad para votar? No, porque ya fueron designados. En nuestro partido, ¿qué ha pasado y qué pasa? Encuestas. No, 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 es el senador actual que se va a quedar. No, 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 es el que le conviene. Pero ¿qué le conviene a quién? Ahora, díganme una cosa a los dos, hablando de eso. ¿Cómo es que partidos supuestamente tan diferentes tienen las mismas prácticas viciosas? Y me refiero a lo siguiente. En los partidos, las personas que tienen más probabilidades de ser postulados a diputados, a senadores, en fin, son las personas que tienen fuentes de ingreso con la característica de que hacen dinero rápido, mucho y fácil. Eso todo el mundo sabe a dónde puede conducir, pero por lo pronto, tenemos que el grupo mejor representado que tiene el Congreso son, primero los riferos, segundo los guagüeros y tercero los gaseros. Empresario Chactarra le dice. Ah, entonces, por ejemplo, el PRM postuló a Blas Peralta, no es diputado porque mató a Aquino Febrillet, el PLD postuló a Arsenio Quevedo, que no es diputado. Bueno, era, vamos a hablar la verdad, era precandidato en Elia Piña e iba a arrasar, no solamente internamente, no iba a ganar las elecciones también. Y eso lo sabe tú y tú y nosotros lo sabemos. Erikson de los Santos, del PRD, no es, no, él iba a diputado también, porque está también involucrado en lo que involucraron a Arsenio Quevedo, que por cierto, salieron libres. Entonces, ¿en qué se diferencian los partidos? Si sucede eso, y como resultado de eso tenemos una ley mediante la cual las bancas de apuestas pagan mucho menos impuestos que las empresas productivas, las que crean riqueza. Perdón, son muchos aspectos, don Hucho. Pero es la misma cosa. No, son muchos aspectos que al final terminan en la misma desembocadura. Los empresarios Chattarra, pero también cuando a Karen Ricardo la designan, ministra de la Juventud o ministra de Educación, Dios te escuche, por favor. Karen inmediatamente elige al hijo preferido o a su esposo o al sobrino y lo implanta en el Congreso. Entonces es una inversión que realmente hace al Estado. Y esta ley que acaba de aprobar la Cámara de Diputados no toca eso. El gran problema de este país ahora mismo en materia de corrupción es Odebrecht. Y no solamente aquí, en Brasil hay políticos presos porque las elecciones fueron financiadas por una empresa privada. Y aquí también, dijo Temo, este proyecto de ley que tenemos aquí, que acaba de aprobar el Senado, sacó eso de la ley que mandó la Junta de Diputados. ¿Qué sacó? ¿Qué aspecto? Aparte del financiamiento de las empresas privadas, pero también sacó el padrón, si es padrón abierto, el padrón de la Junta lo sacó. El padrón de la Junta no está en esa... No, el listado es recurrente como... No, pero ¿qué es recurrente? El que va. El que va a votar, sí. El que va. Y no es el que va. Yo voto en un municipio de San Cristóbal. Yo no puedo ir a votar en San Pedro de Macorís. Yo tengo que ir a votar donde dice el padrón de la Junta Central Electoral, en caso de que se quiera. Pero además, no hay ningún control. Yo puedo votar en San Cristóbal, puedo votar en Baní, puedo votar en Acuá, puedo votar cinco veces, dependiendo de mi facilidad de movilidad. Y eso no garantiza democracia. Con su permiso... Eso es un desorden legalizado. Diputados, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir en estos temas relacionados con la ley de partidos políticos. Continuamos conversando con los diputados peledeístas, Karen Ricardo y Orlando Espinosa. El presidente de la Cámara, compañero de ustedes, aunque un poco más de Orlando que de Karen, Rubén Maldonado, dio unas declaraciones ayer señalando, proponiendo o sugiriendo que se apruebe la ley de partidos dejando fuera lo de si las primarias son abiertas o son cerradas. La opinión de ustedes. Vamos a comenzar por Orlando. No, es que el problema no es solamente abierta y cerrada. Es que los financiamientos hay que regularlos. Es que los padrón hay que identificarlos. Es que las elecciones no pueden ser simultáneas. Porque simultánea es una cosa, y cerrada y abierta es otra. No es lo mismo. No es sinónimo. Primarias abiertas, cerradas y simultáneas. Ahí también se ha querido meter por debajo de la mesa sinónimos que son antónimos. ¿Cómo antónimos? Claro, porque, o no antónimos. Tú puedes hacer primarias abiertas que no sean simultáneas. Claro. Y tú puedes hacer primarias cerradas que no sean simultáneas, o que sean simultáneas. Cada uno con sus padrón. O sea que son modalidades diferentes. Y se ha querido llevar a la ley una voluntad que tiene... ¿Y cómo dice el proyecto aprobado? ¿Abiertas simultáneas o abiertas sin simultáneas? No, abiertas sin simultáneas. Los legisladores voten en alguna dirección. Porque hemos escuchado denuncias de algunos legisladores de que se están dando razones de pesos. No de pesos. Razones de pesos. Hubo un legislador que pidió al Procurador General de la República que lo citara. Yo no sé hasta dónde ese legislador tiene razón, pero cuando un legislador se expone a desafiar al Procurador General de la República... ¿Y eso es...? ¿Para qué? Bueno, si yo fuera... Otro espectáculo más. Si yo fuera... Si yo fuera el Procurador... El grupo... ¿Para qué me crees que está hablando la Secretaría de la Justicia? El grupo... Otro espectáculo más. Si yo fuera el Procurador, hiciera que ese legislador quedara mal. Karen, ¿cuál es...? Karen... Si él es tan responsable, ¿verdad? Y se debe al pueblo, y tiene la razón, ¿por qué él tiene que esperar? ¿Eh? Este espectáculo él tiene como dos semanas, 15 días, un mes. ¿Quién es...? Estamos hablando del partido reformista. Pero que vaya él donde el Procurador. Pedro... O sea, ¿por qué tiene que esperar que es el Procurador que lo llame? Pero que vaya. Que vaya responsablemente para que nos ayude a todos. Para que nos ayude a todos, para que ayude al país. Pero que... Su honestidad, su transparencia. ¿No me ha respondido la sugerencia de Rubén Maldonado? No, no, no. No, mire, en nuestro caso yo creo que es nada más complicado que eso. O sea, si vamos a definir una ley de partidos políticos democrática, transparente, y que realmente ayude al sistema de partidos de la República Dominicana, tiene que tenerlo todo. Eso debe ir a una comisión. Eso de querer salir. Eso que se hizo, eso que se hizo el miércoles pasado, o que se pretendía hacer el miércoles pasado. ¿Qué se pretendía hacer? O salir de la ley de partidos políticos, como rechazándola. Porque los votos no le daban para aprobarla. Los diputados de Leónel Fernández y del PRM hicieron una alianza en ese sentido. Claro, claro. Y ellos lo saben, y eso es su planteamiento. Eso debe ir a una comisión. Porque al final de cuentas le estaremos dando la razón al pueblo cuando dice, los partidos políticos, y cuando hablamos de los partidos políticos, los dueños de los partidos políticos, no quieren ser regulados. No quieren ser regulados. Entonces, una ley que está esperando el país por tanto tiempo. Nosotros, los obreros políticos, que tenemos derecho a querer pertenecer a un partido político, tenemos que tener garantías en los procesos. Porque si no, con dinero no bastaría. Entonces, el pueblo dominicano merece que luchemos. Merece que esa ley vaya a una comisión. Y que lo que se le quitó, se le ponga. Y lo que se tiene que salvar, se salve. Y lo que tenga que salir, se salga. Pero que esté la transparencia. Que usted pueda decir mañana, aquí dice cómo yo entro, aquí dice cómo yo salgo. Usted está violando. Usted está faltando. Usted tiene que ser expulsado. Pero no que sea una decisión de último minuto, del que no le convenga que diga para dónde usted va. ¿Y qué te parece la circunstancia de que en el Senado le quitaran la prohibición del financiamiento de empresas extranjeras a la campaña? No, negativo. Pero de mucho. Negativo, pero le quitaron muchas cosas más. Le quitaron muchas cosas más. ¿Sabe para que el país entero se ponga la mano a la cabeza? Es que es grave y hay que revisar qué fue lo que pasó. Hay que ver qué fue lo que pasó. Por eso tenemos que volver a una comisión en la Cámara Baja. Porque en este caso, cuando teníamos una comisión bicameral, eso estaba, eso estuvo. Cuando vuelvo a Karen, Ricardo, diciendo eso, parecería que no hay una comisión intentando eso. Mire cuál es la historia. En el día 27 de febrero, el presidente del Senado dijo que estaba apoderando una comisión especial del Senado para que conozca la ley de partidos y la de garantías electorales. Y al mismo tiempo, dos o tres días después, quizás una semana, la Cámara de Diputados hizo lo propio, hizo lo mismo. O sea que hay una comisión especial en la Cámara de Diputados haciendo lo que Karen quiere que se haga. Van a apoyar que se vaya a comisión. Van a apoyar. Van a apoyar. Hay una comisión, hay dos cámaras. De eso le puedo hablar yo. Hay una comisión apoderada de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer, Uchi? Sepultar eso, echarlo en ese facón y seguir con la comisión que lo está estudiando. Mire, mire, es un solo proyecto. El presidente Maldonado solamente está enfocando primarias abiertas o cerradas. No está enfocando los financiamientos de transnacionales, ni está enfocando el padrón de concurrentes. Y son tan graves como los otros. Y que conste que está hablando uno del mismo grupo al que pertenece el presidente de la Cámara. Claro, porque es un tema de grupo. Yo creo que el compañero todavía puede retirar eso. El Partido de la Liberación Dominicana realmente tiene muchos hombres y mujeres que estamos dispuestos a seguir ayudando. Estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias, diputado. Es una lástima que el tiempo transcurra. Porque nos hubiera gustado seguir porque me parece que han dado un programa excelente porque el público ha podido ver dos posiciones confrontadas. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Y amigos, mañana tenemos otra cita a las 6 de la mañana. Los esperamos como cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!